Música It's a long walk back to reality She puts another break in the world of shame She puts another break in the world of shame Let's start in 3, 2, 1 Un amigo de O2B Como nos va al destruir el nuevo gameplay De el Madness Project Nexus Y si seguimos en esta serie Del modo historia Y bueno vamos a continuar donde lo dejamos Mi historia anterior Lo dejamos en esta parte En la... mi segundo mapa Y yo en mi caso Esto ya lo hemos filmado Y hoy estoy subiendo De todas las premisas Aquí Happy World Happy World Happy World ¿Listo? Bueno, vamos a subir Y yo le voy a poner El chat por... No, voy a poner Deimos Por razones que me encanta Deimos Que tiene tremenda Mientras ahora se inicia Porque me encanta Así... Justa La microbrillera silenciada Uuuuuh... No... Ehhh... Perdón por decir Busca... Esa de... Es en serio... No... Me... 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 Me dio la... No fue por decir No fue por decir Mónica puta Toma Puta Puta Heard Me... Me... Me hace... Me hace la rebala Ojalá que no tenga la... No... Más vale Oque... agrego a una maldita Donde... Otra cosa vamos a ver Que voy a poner Un lugar... Me llamo a ver Pero me estoy... ¿Qué me estoy dentro Que me estoy tirando Me oí Te medio que te medio Me voy a hacer Y luego... Quiero... Y luego... No, le dejó arrojo la cara. ¡Pero te deje todo negro! ¡No! ¡Aquí está mal, no te vas a ver! Y ahora se cesa, tío. Tu bici está ahí, por ahí. Ahí está. Si se ha pedido, claro. Pues aquí... ¡Y la puta madre, el lobo! ¡Ah! Y él se queda con un pelotillo. Y se está lanzando un pelotillo de mierda. Ajá, sí, el skatepark es ahí. Por ahí, tío. Ya está. Ya está. Eh, yo tengo GTA V, pero lo siento si no empiezo a filmar. Porque no tengo el chip. Como digo mil veces, eh, que no tengo el chip de la comp... De mi cámara, y entonces no puedo filmar GTA. Y no tengo tiempo, entonces voy a empezar a filmar videos de computadora. Mientras hubo 4 libros ahí, en la otra pestaña. En la primera pestaña. En la primera vez, en directo ya está. Así. Pero fue... Este video está haciendo antes. Digo después. Lo que soy, lo voy a olvidar. Yo no estoy escribiendo nada, porque no he ido. Y yo pensé que iba a escribir a alguien. Pero no iba a contestar. Eh, tú estás en la banca roca. Pues no. Yo estoy muy bien. Yo no siento bien así. Muy en la mierda. Vale, si tú vas a hacer todo. No vas a chucar. Cuco. 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 Mirá, te rompí el culo. Cuco. Cuco. Muy bien. Eh, voy a entrar en una puerta. Y si está muy larga, corta el lugar. Porque no quiero hacerlo. No quiero hacerlo largo. Por razones que ustedes entenderían. La razón es que no quiero. No quiero que el video sea muy largo. Muy, muy corto. Pero bueno. Quiero que sea algo cortito. Pero bueno. Algo tanto, tanto. Este. No lo filmaba por razones. Como que yo. En el caso de la cara. No me beneficia nada este láser de mierda. Y bueno. También. En la descripción. Les dejare un canal. Que les gustara. De seguro. En la descripción. Les dejare un canal. Que quizas. Les guste. Es mi hermano. Igna Álvarez. Un. Igna. O algo asi. Pero el. Se llama. Igna Álvarez. Es su canal. Y. Digamos. Que coño. Bueno. Si. Que si. Head apex. Entonces. Comenten. Que podemos. Reocch flipping. Ahly. Así. En el caso. Para. Gracias. Caminar. En el caso. Si o sea. Entonces. Vamos. Y. Por. Y. Tengo que saber que no es que también está de cárcel ahora en la descripción de eso. Verdad, en el... En los comentarios... Le re, le he roto. Mierda, me salió. Mira, me logro. Me voy a matar a todos. Corto el video para la próxima puerta. Y bueno... Ustedes quieren que juego mucho, pero bueno, la verdad que no me lo quiero. Está tan largo el video, así que lo corto. Y por fin llegamos a la maldita puerta esta. Por fin, la feísima puerta de mierda que estaba por media hora pasando por pelotudo de lugares. Haciéndome el pelotudo de mierda para que haga un bus o algo así para irnos más rápido. Pero bueno, me encanta hacer esto. Vamos a salir. Y bueno... Salí, tenés la mierda. Que te mueras, gente. La coche, perdón. La puta madre, pero ¿cuántos tiros hay acá? Que te jodan. ¡No me mires ahí! Mira, mira. yo te veo una cosa que está haciendo hay un millón de ruido hay un millón de ruido acá y tengo un millón de ruido ya llegamos a la puta puerta salimos de la puta puerta de mierda tuvimos que ir por toda la mierda de pasillo de mierda por ese tiempo de mierda y ahora tengo que entrar en una otra puta puerta de mierda para reventar estas cosas cajas que los de armas de nada que negrada siempre yo le pico de todos lados y ahí puede estar tranquilo no voy a proteger nada no, no, un poquito más para raspar más, negro de hecho a no le hice nada nooo nooo ay la puta madre agarrando esta puta a la mierda con esto agarrando esta puta nooo ay la puta madre agarrada hijo de puta uff y otra pulita esta madre lo minimice oh como se dice no te puedo ir parando no me quedo re cerca no me quedo no me quedo la puta madre la puta madre la puta madre oh y listo se terminamos las dos puertas de mierda que mas quedan yo estoy harto esta puerta era mas larga que una puta madre que de seguro que por fuera se ve re chiquitito a ver vamos a entrar en esta puerta a ver que queda solo esto pero un tipito de mierda con esta mierda agarrando esa casa y no hay nada mas osea literalmente es una semejante mierda al fin mas facil la puta madre y se me cierra la puerta y este negro se esta mirando por fin por fin mierda mas larga que la puta madre bueno y bueno chicos espero que les haya gustado like comentar y suscribirse hasta luego y para el proximo episodio vamos a hacer esta emision espero que les haya gustado like comentar y suscribirse hasta luego y 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